Saludos Gamers, soy BrustinLocus, bienvenidos a mi canal y aquí estamos en Dishonored Dishonored, bueno, como se diga, este juegazo, vamos a jugar a este juegazo, debo comentar que también lo pueden descargar, es gratis en Dishonored, así que lo pueden descargar directamente ahorita en el bazar Dishonored, gratis y tienen la membresía Gold, ok, aprovechen, este es un juego, la verdad, hay que aprovechar, hasta que hay regalos Porque de plano, a rato no va a haber, no lo sé, pero bueno, descarganlo, los cargué, como pueden ver, mi disco duro siempre, cada vez queda totalmente vacío, digo lleno más bien, vacío en espacio más Ok, nueva partida, por una extraña razón no oigo el pinche audio, ok, ojalá le está chido, fácil, cada vez más cabrón, no, pues se me lo he hecho normal, nunca lo he jugado Es que ese es el problema que tengo con un cable Dishonored, 360, no me está jalando bien Una extraña razón no me lo que hay que jalar bien Corvo, ojalá hubiera otro en quien pudiera confiar para enviarlo, y que así te quedaras cerca de mi Pero desgraciadamente no lo hay, el jefe de espionaje tenía razón al insistir en enviarte La peste se ha llevado a muchos, debemos encontrar una cura, cuando estás cerca, mi corazón late en paz En el y yo, contaremos los días hasta tu regreso, vuelve rápido, con buenas nuevas Típico españolos Típico españolos Río Pritney Ubel Supuestamente se siente como un tipo, estilo, viewershop A la mierda Llevamos ya a Mangold Tower Lord Corvo trae noticias para la Emperatriz y venimos de lejos Llevamos ya con las malas nuevas Los marineros hablan de una maldición Magia negra Pero no, no Supersticiones Ya podría haber una cura para la peste No Quizás, corren tiempos extraños Dejar a la Emperatriz sin guardaespaldas por un par de meses, eso sí es extraño Esto era importante, necesitamos ayuda con la peste ¡Eh! ¡Subimos! ¡Ay, pero que locos! O sea, no es un mal mago, pero para su riesgo, vamos a ver, que no sé. La emperatriz espera noticias tuyas, Corvo. Bueno, de entrada gráficamente se ve bien, para el Xbox 360, mero pedo. Obviamente sí se nota que está a 30 fotogramas. Sí, sí, la presión era muy bajada. Esas máquinas no nosotras. Ya, pues tranquilo. Hola, amiga. Ha sido un placer viajar contigo, Corvo. Corvo, has vuelto. ¿Me amas de tu viaje? Por favor, había ballenas. Espera, vamos a jugar al escondite. Me cubro los ojos y tú te escondes. ¿Tienes tiempo? Mamá está ocupada hablando con ese horrible jefe de espionaje. Ok. Dice, lo siento a Emily, pero debo ir a ver a tu madre. Venga, vale. Vale, vamos allá. Corre conmigo. Sígueme, Corvo. O sea, muy criada. ¡Oh! Tampica niña. Mamá parecía triste cuando estabas fuera. Te echaba de menos. A ver si se te sigue dando bien. Me taparé los ojos y contaré, y cuando termine, intentaré encontrarte. Vale, pues contaré hasta 10. Escóndete bien. Ok. ¿Puedo saber para qué? Para pasar al modo sigilo. Luego quédate acubierto para salir del campo visual del enemigo. Evitar que te detente mientras te mueves sigilosamente. Los pasos se oyen apagados. Ok. Ahí. Ahí. Me escondo, tío. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Allá voy. Aquí. No creo que me encuentro la chiquiosa. Si mantienes, sí. Y mueves el stitch izquierdo hacia la izquierda. O hacia la derecha. Oh. Puedes asomarte para las esquinas. Lo que te permite reconocer el terreno sin que te vea el enemigo. Aquí no. Y aquí. Ybase es que me voy a hacerها mientras la chiquilla me busca. Vale, tú ganas. Esperemos, tiene más inteligencia que esa niña. Bueno, de entrada gráficamente Se ve más o menos, o sea, se ve muy bien A la Xbox 360 se ve bien Pero Pero si lo estás viendo En una televisión, una alta definición Se ve un poco medio Medio bajón La neta, todos los juegos de Xbox 360 de hoy En adelante todos se ven gráficas bajas Punto, no hay ni siquiera medias Mora, tonta, no me encontró No me encontró No me encontró, mi chiquilla El único pinche al Xbox 360 que he visto Pero bueno Más es de acostumbrarse Deja de moverte Campbell Y tú Corvo, bienvenido seas Vengas de donde vengas Lo enviaron por las islas Para pedir ayuda De pérdida de tiempo Mi elixir desterrará la peste de esta ciudad Ahora quédate quieto Decano supremo Campbell No creo que ese cuadro se parezca a Campbell ¿Me enseñarás esa llave al cuello de tibia como prometiste? No se lo diré a mamá Todos parecen asustados por culpa de la peste Todas están preocupadas por la culpa de la peste ¿Vacias de las sirvientas? No, pues, sí Hola, mi Lord No, a mí me cae de darme servicio privado Vale, eh, ya lo Servicio privado Privado Ay, sí Muy, muy, muy bien A ver cómo se las pasa Ah, mejor me acuerdo con las cosas Da igual Son mis súbditos Y los salvaremos de la peste si podemos A todos ellos Muy bien No hablaremos más sobre este tema Ah, desvergues, oye, la caída Mamá, Corvo ha vuelto Gracias, Emily Déjanos, por favor Como desee, su majestad ¿Eso que sí que soy el rey? Yope Corvo Dos días antes Sorprendente Como siempre A la larga, cómo se oye los discos carros y todo el pedo Ok, Emperatriz Genes Favorable es el viento que te trae a mi lado ¿Qué nuevas has traído? Esperaba que alguna ciudad hubiera tratado antes con esto Y conociera alguna cura Son muy malas noticias Estamos al límite Cobardes Nos impondrán un bloqueo Esperarán a ver si la peste reduce la ciudad a un cementerio Ok ¿Estás bien, mamá? Pareces triste Sí, no te preocupes, cariño Mamá está bien Espera ¿Y los guardas? ¿Quién los ha retirado? Mira, mamá ¿Qué están haciendo en el tejado? ¿Qué? Emily, ven aquí A la mierda ¿Qué pedo? Son pichinillas explosivos ¿Qué pedido este? Si se impulsa para atacar con tu mano derecha o para atacar con tu mano izquierda Ok No lo puedo ver ¡Horale, qué loco! ¡Horale, qué loco! ¡Hoy dado! ¡Hay otro! ¡Ah, qué pro soy! Corvo, gracias Si no llegas a estar aquí Más no Otra vez no ¡Mamá! ¡No! ¡Apártate de ella! ¡A la ver! ¡Corvo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mami! ¡Apártate, Corvo! ¡A la madre! ¡Qué pedo con eso! Corvo Todo se viene abajo Busca 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 Emily Protégela Solo tú puedes Sabrás qué hacer ¿Verdad? ¡Corvo! No puede ser Mirad lo que ha hecho Sí, ha matado a la Emperatriz ¿Qué has hecho con la joven Lady Emily, traidor? Su guardaespaldas Irónico Serás decapitado por esto, Corvo ¡Apresadlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la mierda! Por eso se llama Destroner Me deshonraron Y no me pagaron Chisculares No me pagaron Presión Presión Country ¿Cómo se diga? Está poniendo interesante Presión De Country Quiero saber ¿Qué pedo? Esta es tu última oportunidad Por favor Confiesa y déjame darte La extrema unción Para que descanses En paz Sí, güey, le ganaron No mames Dicen que le meten una De esas de las que nunca has visto Corvo La emperatriz ha muerto Tenemos a su hija Emily Y nadie va a saber jamás La verdad Sí, qué mala suerte Mañana serás ejecutado Pero es por una buena causa Este país necesita líderes fuertes Alguien que lo guíe Y ahí entramos nosotros No hubo nada personal en esto Aunque casi arruinaste nuestros planes Pero salieron bien Estabas en el lugar equivocado En el momento oportuno Y alguien tiene que pagar Adiós, corvo Ey, pero No me han pagado Ey, irreal No mames No me han pagado Hijo de que yo nomás vine Yo vine a traer la pinche pizza Deberías comer, corvo Esta bandeja la envía a un amigo Sé que este güey lo despilúan Estás chingada Corvo Quienes somos Es irrelevante En este momento Tan solo necesitamos saber Que tenemos fe en ti Aquí tienes la llave de tu celda Cuando salgas Cuando salgas Dirígete a la sala De interrogatorio De la prisión Toma el explosivo Que se encuentra allí Colócalo en la puerta exterior Cuando estalle Corre Dirígete al río Y piérdete Por las cloacas Ahí encontrarás Equipo útil Escondido Uno de los guardas Ah Los guardias de la prisión Dejará un arma junto A la puerta de tu celda Buena suerte Te necesitamos Sano y salvo Para lo que nos espera My friend A un amigo Lo siento Ahí está el arma Ok Vamos a la sala de prisión Siempre me diviertes Qué puta loca Este pega A la verga Es por Corvo El que asesinó A la emperatriz Y secuestró a su hija Una gran ocasión Exacto Oye Mata algún guarda por mí Venid a ver Como le cortan la cabeza Déjame salir Me quedan tres días Para que me corten la cabeza Has escapado Típico güey Que también le van a cortar A la puerta de chepes Atención El personal de mantenimiento Tiene prohibido El acceso Al ala de aislamiento Salvo si los acompaña Un agente de la guardia La escolta Para el ala de aislamiento Debe solicitarse Con una semana De antelación No No mames Tanto tiempo Esto es una idea Oh Ok Cuando una es ¿Qué? Con una espada en la mano Con una espada en la mano Ah perdón Ando bien Taraco Para asesinar a tu enemigo Desprevenido Pulsa RT Por eso RT RT Ok Acércate al enemigo Desprevenido Y a la espada Y mantén RB Para ejecutar Una eliminación Ok Ok La madre Pero ahí están Los ¿Ves? La madre Cómo la hago Acércate al enemigo Ahí sube Verá Oh, shay... Oh, shay... Ayuda! Ay, Wikipedia! Oh, asalto! Atención! La ejecución de mañana está restringida únicamente al personal asignado al acto y dignatarios acreditados. Ay, Wikipedia! Ok Ok, ya lo matamos y que... Se siente como baixa Yo digo que se siente como baixa Más que con dos armas Si, se siente baixa Ok, tengo dos balas Al parecer así Cisamiento Se debe solicitarse con una semana de antelación Oye Vale, puto Esto debe ser más chiloso Patios? ¿Ves? ¿Ves? esto se vio bien mamo pa echarle el ojo, eso se estuvo caca na mames, vengo de aca vamos vamos a agarrar las pinches monedas que es eso? mas monedas objetivo actualizado búsquelo explosivo que pedo esta partida en puta oscura ok ahi esta la maquina de seguridad que se encuentra la pinche que se encuentra la pinche que andaba yo? corvo esta otra vez inc... corvo esta otra vez inc... que es muy importante aunque aguantado mas castigo que los hombres juntos cualesquiera que hayamos traido para interrogar ok Cuando despierte, volveremos a empezar No es esencial Que firme la confesión de asesinato Pero podría sernos útil Más adelante El asesinato de una emperatriz No es cualquier cosa Ahora le quito Sus dispositivos, tú se ve 4.0 Pasaje del libro Sobre las prácticas Históricas de la bodria Cuando un niño muestra cierta Propensión Se le señala Se asina a los De canos Estudiar Y al sujeto Su La verga Mames No me voy a ir para leorita Ok Eso es leer Bueno, el chiste es que habla un niño que Que le gusta mucho Heir Ok Ok Ok, bueno Ya Vamos a hacer un enche bomba ¿No dijo que la pusiéramos? Atención El personal de mantenimiento Tiene prohibido el acceso al ala de aislamiento Salvo si los acercan Un agente de un agente de la guardia La esconda para el ala de aislamiento Debe solicitarse con una semana de ancelación Ok, el güey abrió la puerta Cerezo ¿Has patrullado ya el patio? Todavía no Lo siento Iba a informar del escape de esa caldera de ayer Olvídalo Solo haz tu ronda Un informe nos daría problemas Ahora voy La madre que hubo La madre que hubo No podras Asesinos Ayuda Ayuda Puto Huevo A las armas Rodeadlo Ayuda 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 Muérete ya Si bien ni uno no salió Ok, esto se ve muy cabrón Atención El personal de mantenimiento A la verga Debe solicitarse con una semana de antelación Suelo de capiteno Mames Se ve pro No sepa que un puto A la verga Que está su cabeza Que mamada ¿Eh? Mierda Huevo Oh, que pinche letal ¿Qué es para cerrar? Ok, ya vamos Descubriré Para que se ve Todo ese desmadre Típico Bioshop Bioshop Típico Típico desagüe Yupi A la verga El agua se vive un cabrón No mames Qué forma tan sencilla de escapar No hay forma de esconder las armas O algo así ¿Para dónde chingas? ¿Para allá? Se ve interesante Y a las cloacas Seguir la precisión No, pues a las cloacas Dijo Típico Típico que carga Como Borderlands Ja, ja Ah, pues está hecho Por Uriana Uriana Creo que es creado Por Epic Games A ver Pincharla También para acá ¿A cuánta gente Ha matado Durante su fuga? Supongo que si matas A la emperatriz Unos cuantos guardas No importa Tierra la boca Fíjate en esto Alguien ha estado Por aquí ¿Qué? Corvo Si estás leyendo esto Significa que nuestro plan Ha funcionado Y has logrado escapar De De Como se llame Uno de nuestros contactos Te ha dejado un arma Escondida En algún lugar En este interior De la cloacas Hasta en este equipo Hace con este equipo Y busca Samuel Donde está Donde estos túneles Desabocan En el río Te Traerá ¿Qué? Con nosotros Te traerá De nosotros Ah Un amigo Que te Espera pronto ¿Una pinche arma? ¿Dónde huevos Abrazarme? Bien A ver si alguna Le da de lleno Al polvo ¿Tienes miedo? Este es el polvo Allí no hay más que mercaderes Y putas Los chavales como tú No habéis llegado a conocerlo Yo lo vi librar Una pelea De práctica Tres contra uno Resulto rabellino Ah Ya vi como ¿Puedo encontrarlo yo? Pues yo también No mames ¿En serio? A la verga A la mames A la puta Con las ratas A la mames No mames Se estragó A la Demgi What the fuck A la mierda Con las ratas No mames Se lo comien No mames No hagan nada Esos wees No se preocupa Tío Yo acá no quiero ¿Qué pasa? ¿Qué? Veo que la ratan Este Pinche No más Me da miedo Esto que van a comer Esos culeros Putas Tienen Tienen A su madre No No mames Ay no que con el Pinche es mamón A la mierda Con las ratas Esto se llama Ratas de Ratas asesinas No mames Abajo Te pico Que voy a encontrar Una sorpresita La ¿Qué es ¿Qué es Vamos a chequear y arrancaron los ojos Amanda y yo No teníamos dinero suficiente para Comprar más que la mitad Del slitzer Que necesitábamos Incluso eso se acabó ya Así que no nos queda más que esperar Estamos muy enfermos Y no hay ¿Eh? No hay Donde esconderse arriba de los guardias Están entrando en casas De todos nuestros barrios Así que nos quedaremos aquí Y pasaremos las últimas horas juntos El juego mantendrá A rayo las ratas Pero acabaron Ir riendo A esta ciudad Damien Damien O sea estos wey Están enfermos De la peste Las putas ratas Les gusta la peste Y como ellas son las que traen la peste Se los cargó la peste No mames A la verga Con este juego No mames Ser comido por las ratas O sea wey Ser comido por las ratas A la verga Hasta este wey se lo cargó la chingada Es interesante El juego me está gustando Debo ser sincero El juego me está gritando Porque nunca había jugado Un juego donde las ratas Te coman Al menos Pirañas Todo eso Pero Aquí Son ratas Asesinas ¿No deberíamos cargar los cuerpos En un carro con destino Al barrio anegado? Sí Pero que la dé Está muy lejos No quiero pillar la peste ¿Tú? No Pero no lo eviten Lichy Venga 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 No había entendido hasta cuantosamente dije a la verdad espera, está ahí las ratas asesinas. El asesino corvo, responsable de la muerte de nuestra querida emperatriz y de la desaparición de Lady Emily, heredera del trono, ha estafado temporalmente de la custodia estatal, ha muerto varios valientes agentes del estado a sus manos, del ser apresado o ejecutado a toda costal. Cuidale que yo debo ser ejecutado, yo no nos maté, yo nomas le fui a llevar la pincha pizza. ¿Qué pasó? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok. Vale, que loco. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. ¿Esa es una bomba? Vamos a ver si esa es una bomba. Vamos a ver por acá. Veamos... Ay,aw, nada... Saludos Corvo O deberías llamarte Lord Protector Que pedo con eso Como te conocía antes de que este título Te fuera injustamente Arrebatado Somos humildes servidores Del imperio y de la verdadera Emperatriz Un grupo de leales al trono Que están muy interesados en conocerte Toma esta arma Hecha para ti Con los mejores materiales de las iglesias Ah no con las islas Típica religión Y reuniate con nosotros hombre Samuel cerca es donde estas Túneles desembuescas el río Berjabel Date prisa y que tengas suerte Tenemos una misma meta Ay wey Falta WTF Ok, vamos ¿Qué putas pasó ahí? Oh, es la trampa Vamos, Gaby Esa es la trampa Vale, que loco Bueno, ojalá, ¿verdad? Bueno, vamos a ir para arriba ¿Qué? No Ahora, no mames ¿Qué? ¿Para qué la desactivo, verdad? Bueno Heli Pues si eres demasiado estúpido para recordarlo Busco la respuesta en tu whisky Whisky, ¿entendido? Si quieres tu parte, descubrir la respuesta De lo contrario, volveré por ella al mes que viene ¿What? ¿Qué? Malentendé Es la respuesta al whisky No, 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 no La respuesta al whisky Hmm Whisky, Whisky, Whisky ¿Cuál Whisky? ¿Qué es este wey, no? A la verga, estas dos weys A la verga, en guion No voy a dejarlo pasar ¿Sabes a quién estamos cazando? No te enfrentes a él tú solo ¿Y si no hay nadie más del pelotón cerca? Entonces haz mucho ruido mientras mueres Tira algo si es posible Cabrón Aquí huele a afligido muerto No seguirás escondido Mucho más Aquí estás Bueno, puto, la cabeza Ok Oh, carnazada, échate pa'ca ¿Por qué le sigamos avanzando? Atasada, what the fuck Muchos ratas culeras A ver, no sé ¿Qué hay aquí pa' allá? Es interesante Ok, está guardando el contenido Digo la parte Atención, ciudadanos de Dumball El asesino Gorbo Responsable de la muerte De nuestra querida emperatriz Y de la desaparición Que le he dicho Oh, le he hecho a mesa la culpa Vamos a llevar a pinche pizza Camperonis Camperonis Ha muerto varios valientes agentes No, la madre con esta gente Gorbo Aquí Rápido, soy un amigo Soy Samuel Y trabajo para unas buenas personas Muy interesadas en conocerte Ok Dijeron que pasarías por aquí Pero aún me cuesta creerlo Te llevaré con ellos Ven, están muy cerca de aquí De acuerdo Espera, antes necesito Necesito un momento Echa un vistazo Te espero aquí Pero no tardes mucho Ahora vuestras pichas Esa piraña me atacan A la verga Si son pirañas Monta wey No mames No mames Ah, me muero Hijas de puta No mames Si son pirañas Pasa Tenemos comida caliente Y una cama cálida Esperándote De acuerdo Nigga No mames Que pedo con las pirañonas Que son desahorrado Bueno gamers Hasta aquí lo dejamos Espero que les guste Este juego Y si no lo han descargado Descárguenlo Vale mucho la pena Pesa como 4 GB Creo No pesa mucho Así que ya saben gamers Descarguen Dishonored Gratis Para Spostly Que es Steam Membresía Yo soy WalsyLocos Y nos vemos en la próxima Bye bye Dishonored